Ya empezó el partido, el entrenamiento, los jugadores están acá, acá también hay una jugadora que se va a listar ahorita, el jugador mayor también va a jugar, el jugador de arquero dice, ahí está el amigo de Nicolás, Luna, Camilo, Marco, Aroncito. Partido, ah, está Nicolás, está tapando, ay, ¿quién fue, Marco? Nada, uy, lo puse para abajo, no me di cuenta, va a entrar la super jugadora, la está listando. No hay. No, me prestó un poquito, no, no. Mi mamá juega, ¿qué juega? Ya va a jugar, Mónica. No, no, no me gusta jugar. Mejor es el poli. ¿Tango? No le gusta usar guantes a la arquera. ¿Qué no va a ser arquera? Va a jugar. No, seca la mano, seca la mano. ¡Mico! ¡Aleganza! No saben de qué equipo es cada uno. ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Perdí el gol. Hola, princesa, ¿qué están haciendo? ¡Bien divertido! ¡Qué bueno! ¡Oye, qué tal gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Tú puedes! ¡Gol! ¡Gira, Camilo! ¡Gira el toque! ¡Go! ¡Golazo, mamita! ¡Golazo! ¡Golazo, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Sab nose! ¡Hey, mamita! 였습니다. ¡Despacio! ¡No jueguen tan toscos! ¡Bol! 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 Puntame pepándote ¡Veééééééé ! ¡Fanime! ¡ Iran Henrique! ¡Señor! ¡Brofú канал tú! ¡Sí! emetín Josué se le va encima. ¡Bien, bien! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡José se defiende, caramba! ¡Ya, suelte, güey! ¡La barriga está por otro lado! ¡No fue más! ¡¡Vamos, Bruno! ¡A tu cuerpo y a los jugadores! ¡¡Me hemos dado! ¡¡Uy, Bruno! ¡Uy, Bruno! ¡Uy, Bruno! ¡¡Gol, gol! ¡¡Gol, gol, gol! ¡Qué gracioso! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Esto no va, Riharón! ¡Nico, Nico! ¡Vamos a sacar! ¡Por pinelo! ¿Quién es el arquero? ¡No! ¡No! ¡Está haciendo la cinta! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Apertenemos! ¡Lipo! 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 ¡Nico! ¡Penal! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Una! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Bruno, por el honor de tu equipo! ¡Mira la pelota, mamá! ¡Mira la pelota, mira la pelota! ¡Uno, dos, tres! Ya, ya, ya Ya, ya Espérate hijo, espérate Bruno, espérate Tu tía va a decir ya Ya, mi tía, mi tía, tú estás grabando Ya, yo estoy grabando Ya 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 Ya